¡Muy, pero muy buenos días Costa Rica! Estamos en vivo con la visión del 10. Es Alonso Solís, Ati Rupert y Andrey Campos. En vivo por Radio Colombia. Andrey, adelante. Gracias, Adriancito. Muchas gracias. Saludos a todos los que nos siguen a través de La Mundialista. A través de los 98.7 FM de Colombia. La 13 veces Mundialista. Y estamos también por el Facebook de Visión. El Facebook de Visión. Recuerde que en honor a nuestro compañero el mariachi. Que ahí están. Véanlo, véanlo como apareció. De la nada, como el fantasma. Ya el programa al aire. Aquí lo espera todo Costa Rica. A él le gusta hacer esas entradas triunfales. Precisamente para que la gente le aplauda. Es como cuando entra el artista al final del concierto. Pero bueno, ya lo vamos a ayudar al señor Solís Calderón. Y bueno, hoy estoy desde P.F. Chang, Escazú. Hoy estoy desde P.F. Chang, Escazú. Tuve que ir a mi oficina a trabajar. Y aproveché cuando iba de regreso a mi casa para almorzar. Y dije, bueno, me detengo acá. De todas formas, tenía que hacer el programa de alguna parte. Y hoy me tocó venir a este lugar tan espectacular. Que está cerrado en este momento. Pero con todas las medidas del caso. Ya usted puede venir a comer delicioso. Y el señor Rupert también se encuentra en P.F. Chang. Pero él de oxígeno. Así que ya casi vamos a contarles qué más tenemos acá. Es de P.F. Chang. Señor Solís Calderón, qué gusto saludarlo. Aquí estaban preguntando por usted. Yo dije, no, él llega cuando él quiere llegar. Porque así es la vida de él. Como Héctor Lavó. Nos encanta. Nos encanta tenerlo por aquí. Se nos fue el señor. Bueno, Rupert. Todo bien, Rupert Davis. Ya vamos a presentar a nuestro invitado. Un grandísimo invitado que tenemos hoy. Sí, no, todo bien. Muy buenos días. Yo aquí es de P.F. Chang. En el Mall Oxígeno, aquí en Heredia. A media hora que abran aquí las instalaciones. Para que usted pueda venir y disfrutar. Ya yo vine aquí, André. Y ya la familia me dijo. Tiene que traer esto. Tiene que traer Mongolia. Tiene que traer arroz mixto. O sea, es una locura. Para que vengan y disfruten. Para mí, de la mejor comida del país. La mejor comida súper económico. Para que guste. O sea, los mejores platillos. Pero está por ahí, Aloncito. ¿Ya volvió? Ya volvió, ya volvió. Ya volvió. Es que se me está cayendo el internet. Pero bueno, sin más ni más. Buenos días a todos. Los oyentes de la 98.7. Y por supuesto, nuestra página. Biz10N. Hoy con un invitado. Que la verdad es que tengo muchísimos buenos recuerdos. Y que es de tanto en tanto. Venía al país. Esperemos que pronto se pueda venir para invitarlo aquí a que vaya a comer. Que traiga a su familia. Que vaya a ciertos kiosquitos que tenemos por aquí. El señor Adrián Andrés Maía Gargantini. Hola. Qué alegría de escucharlo, muchachos. Muchas gracias por la presentación, Aloncito. Sigue siendo usted una estrella. Siempre llegando justo sobre los horarios. Usted cambia la manita. No, no. No diga eso, Adrián. Que me tiene color a mí. Me tiene color. ¿Cómo ha estado? Me tiene color, dice. No, ve. Solito se pinta. Oiga. Mucha gente escribiéndome. Hoy van a tener el mejor extranjero que vi jugar en Costa Rica. Así que, Aloncito. Pregúntele. Usted que le estaba preguntando. Adelante. Sí. No, no, no. Que le iba a decir, Adrián, que aquí la gente realmente ha sido una locura. De que anunciamos que usted iba a estar ahí. Demasiada gente que lo quiere a usted. De todos los equipos, pero especialmente de Zapriza. Donde dejó huella, Adrián. Y donde usted es ídolo y será ídolo por siempre. Así que, usted no sabe la cantidad de mensajes que nos entraron al chat de visión. Al chat personal. Diciendo que gracias por tenerlo a usted. Así que, para que le mande un saludo a toda la gente. La verdad que me siento muy orgulloso y muy agradecido por toda la gente de Zapriza, Costa Rica. Un país para mí, en mi paso dentro de este hermoso deporte fue algo maravilloso junto a mi familia. Poder disfrutar de ustedes, de sus costumbres, de su fútbol, de la gente, de pura vida. O sea, siempre tengo los mejores recuerdos de Costa Rica, obvio, de Zapriza. Porque fue donde pasamos esos momentos tan lindos, Aloncito. Así que muy agradecido y un saludo y un abrazo grande a la gente. Constantemente me llegan mensajes de Costa Rica, hinchas de Zapriza. Así que, bueno, hoy en día, en vivo y en directo, les mando un abrazo y un cariño enorme. La gente te quiere y te recuerda muchísimo, Adrián. Te lo decimos de verdad, porque si no, tampoco te lo diríamos. Pero la gente te quiere y te recuerda muchísimo. Yo no sé cuántas personas, en tres años que tienen nuestro programa Visión, ya casi, nos ha pedido, traigan a Adrián. Queremos escuchar y ver. Y esa es la magia de la tecnología y la magia de Visión que nos permite hoy tenerte con nosotros. Y es un grandísimo placer, definitivamente, que de verdad estés por acá y la vamos a pasar muy bien. Va a ser una hora de mucha anécdota, de mucho recuerdo. Y, por supuesto, pues queremos hablar, que vos seas el que más hables y el que más nos contés, porque queremos saber de vos. Bueno, igualmente, el gusto es mío estar ahí, en vivo y en directo, con toda la gente linda de Costa Rica. Ahora, André, antes de que empezáramos, hablé con Ricky. Entonces, de ahí, como Maía, y siempre visitaba la zona del Caribe, entonces me dice, mándale un saludo a Maía, que ahí me lo topé en Puerto Viejo varias veces. Aquí hay un taxista que dice, ay, yo estaba haciendo taxi. A la M, la Ubería, me dice, parqueo, parqueo este rato, igual está malísimo. Pero grande, Maía. O sea, que el madre parqueó y ahora nos está escuchando. Entonces, saludos para Marco Castro. Pero sí, mándale un saludo a la gente del Atlántico. ¿Cómo te fue allá en el Caribe? Sí, por supuesto, pues. Tuve la suerte de conocer Puerto Viejo. Y, bueno, estando en Puerto Viejo, me recomendaron un restaurancito. Cuando llego al restaurancito, veo todo de Barcelona, todo cartel. Y, bueno, yo calladito, qué sé yo, pedimos un pargo rojo encebollado. Dice, algún postrecito, por favor. Le digo, no, tráiganme otro pargo rojo encebollado. De ahí tuve la suerte de conocer a Maxi. Y, bueno, la verdad que le mando un abrazo grande. He compartido con mi familia, con mi pequeña niña cuando era chica, ahí en la playa. Hermoso el lugar. Y, bueno, a toda la gente del Atlántico, Limón, Puerto Viejo, todos los lugares esos que tienen. El Caribe Sur y, bueno, y el Caribe en general, la verdad que tienen una raza muy deportista. Tengo, tuve grandes compañeros y grandes deportistas de la zona del Atlántico. Los admiro mucho físicamente. Esa alegría, esa mística que lleva el pueblo caribeño de Costa Rica, me encantó siempre. Y siempre se los dije, compartí con mis amigos dentro de la cancha y en la parte privada. Ah, qué bueno. Así es. Oiga, perdón, Aloncito, perdón, nada más, recordémosle a la gente que, bueno, que hoy tenemos una regalía, vamos a regalar entre todos los que compartan la transmisión. Yo sé que habrá mucha gente que cuando usted comparte la transmisión y vea a Maía, se va a alegrar mucho y se va a pegar inmediatamente. Vamos a regalar ese bolsito, Runic, que tiene el señor Rupert Davis. ¿Son dos? Dos, correcto, correcto. Hoy vamos a regalar dos, vamos a regalar dos. Ok, dos taqueras, Runic, cortesía Runic. Y entre todos los que compartan, le den me gusta a la transmisión e interactúen con nosotros. ¿Me permite, Alonso, antes de que sigas con los comentarios? Tengo que leer los comentarios que está poniendo la gente. Si me permiten, voy a leer. Dale, dale, dale. Desgardo Quiroz dice, perdón, Alex Villalobos dice, crack, leyenda. Está en mi top 10 jugadores que vi jugar. Desgardo Quiroz, mis primeros recuerdos de esa prisa fue ver a Maía en un partido contra Limón, en el último, metiendo un gol para quedar goleador. ¿Sos grande, crack, ídolo? Dice Vic Cross. ¿Conoce Maía? Dice Carlos Villalta. ¿Qué grande, Maía? Dice Andrés Jiménez. Grande. Mi liguía es marcada viendo sus goles. Dice Manu Roldán. De los pocos extranjeros, dice Nelson Jota, de los pocos extranjeros, ¿qué? Valió cada column que se le pagó. Soy liguista, pero lo bueno hay que reconocerlo. Andrés Jiménez. Pero lo bueno hay que reconocerlo. Crack, el último que leo. Hay muchos, es que me llama mucho la atención. Crack, el ídolo para siempre, el mejor extranjero que esa prisa ha tenido, dice José Montoya. Dice William Bernoude. Voy a leer nada más. Dale, dale, dale. No, no, que nada más iba a hacer un comentario antes de decirle que lo que hizo el comentario de los colones, que lo de los colones, cada colón que valió, los que le pagaban. Porque también habían unos atrasitos ahí. A veces se duraba algunos meses que no pagaban, Adrián. Eso es una, es algo extra futbolístico, algo que no es anecdótico. Pero bueno, sí, la verdad que cuando terminó mi contrato, el club Deportivo Zapriza nunca me pagó lo que realmente correspondía por contrato. Pero bueno, eso es una tristeza aparte. Pero no tiene nada que ver con el cariño de la gente y con lo que uno siente por el Deportivo Zapriza y por los momentos que pasan. Sí. Dice William Bernoude. Hay algunos picos ahí. Dice William Bernoude. No tuve el honor de verlo jugar, pero mi padre, que Dios goce, y era manudo, me hablaba maravillas de él. O sea, que un manudo le hablaba maravillas de vos. O sea, eso es un alcance muy, muy bueno. Le hace mucha huella aquí en Costa Rica, María. Adrián, yo tengo un amigo, Juan Fernando Gamboa, que él aguantaba hambre a veces. Y eso es mucho decir en él. Aguantaba hambre para irlo a ver por usted. Por usted. Porque él decía, yo quiero ir a ver a María. Y esto es completamente verídico. Él se iba para el estadio y era o la comida o pagar la entrada al estadio con los hermanos. Y es decir, yo quiero ir a ver a María. Ajá, yo quiero ir a ver a María. Eso es algo único que pasa. Eso es algo único. Es increíble esa anécdota de contar gente que lo que realmente la gente siente por la camiseta, por sus jugadores. Por eso siempre voy a estar agradecido al público, a esa prisa, a la gente. Tengo millones de anécdotas. ¿Se acuerdan cuando me estaban, que no me habían renovado el contrato, que me echaron y yo fui. Hice la pretemporada igual. Jugué el partido que me... Y después salió un directivo diciendo, lo único que no vuelve atrás son los ríos. Y bueno, y tuve justo ese partido, tuve la suerte. Estaba en el banco, entré. Hice pasa de gol a Alejandro, se queda, hice el gol. Y bueno, y me fui inmediatamente a saludar con la afición, porque realmente la gente tuvo mucho que ver en el apoyo hacia que yo me quedara en la institución. Oiga, Adrián, yo tengo una anécdota buenísima que obviamente usted no sabe. El primer partido, no sé si usted se acuerda, que yo jugué. El primer partido que yo jugué titular en la era de Guimarães fue contra San Carlos y ese día yo metí el primer gol y vos metiste un golazo de chilena. Pase Oscar Ramírez. Sí, señor. Y que después me monté arriba tuyo y tú me llevabas. Sí, sí, qué buena esa. Yo me monté, no, yo me monté, pero la cosa es que... Al revés, cierto, entonces te ponías de arriba y yo te llevaba. Ajá, yo al revés, al otro día yo compré La Nación y llegué a mi casa pegando gritos, todo feliz. Fue el primer partido que quedó, y le decía yo a mi familia, estoy en primera plana, estoy en primera plana. Y entonces todo el mundo vino con esa alegría, se viene mi papá, mis hermanas, mi mamá, todo el mundo. Y abre La Nación, vea, vea, ahí estoy. Y se empiezan a reír, y a reír, y a reír, y a reír. Alonso, pues sea serio, porque salías vos acá, gritando gol, y media cara mía, pero atrás tuyo. Un cachete nada más, Alonso. Un cachete mío, un cachete mío atrás suyo. Yo estaba demasiado feliz porque era el primer partido, entonces siempre recordamos en casa esa anécdota, verdad, que fue muy graciosa porque yo estaba feliz, decía que estaba en primera plana. Alonso, y tengo otra de que Maía cuando celebraba los goles daba una vuelta, verdad, Maía, daba una vuelta súper atlética y todo, verdad. Hacía Rondó, 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 Fiflá. Rondó, Fiflá, yo de chiquito hacía mucha gimnasia deportiva acá en mi pueblo y bueno, por ahí me quedó. Pero fue, vos sabés que fue eso, lo sentí en Centroamérica. En México fue, hacía goles, pero no festejaba en Centroamérica como que estaba, fue algo espontáneo que salió en el fútbol de Costa Rica. Y yo estaba en una mejenga y entonces dice un man que le decíamos, Maía, Ma, mete el gol y se va a celebrar como Maía Alonso. Y era el panzazo, el panzazo que se llevó, se lesionó la rodilla, Ma, y ahí fue eso cuando uno decía, Ma, este Maía, Ma, muy atlético porque nuestro compa también era atlético, pero donde da la vuelta, cayó mal, se llevó un panzazo, se lesionó la rodilla, cambio y todo. Y Maía Alonso. Y me dijeron ahora de volver a hacerlo, más o menos lo mismo. Sí. Sí. Bueno, Adrián, contanos qué estás haciendo, qué has hecho todo este tiempo y ahora, bueno, yo más o menos, obviamente sé, pero la gente que quiere saber qué ha hecho Adrián, cómo está, cómo le ha ido, dónde estás viviendo, y todo eso un poquitito para que nos pongas en el contexto del día a día. Y estoy viviendo en San Rafael, Mendoza, donde nací. La provincia de Mendoza está sobre el oeste, al límite de la cordillera con Chile. Es una zona de vinos. La familia de mi padre, mis abuelos, Maía, vinieron a San Rafael y pusieron bodegas de vino. La familia de parte de mi madre, Gargantini, que son dentro de la provincia por el lado del este, también, vinieron italianos que vinieron a hacer vino, o sea que la zona es emblemática del vino. Con decirte, mis señores bioquímicas me hizo un análisis de sangre el otro día y me salió 12 grados. Y bueno, vivo acá con la familia, tenemos una casita a 10 minutos de San Rafael, donde me crié. Era la casa del fin de semana de mi padre. Eso quedó para mí, así que bueno, la remodelamos. Y vivo acá muy tranquilo. Bueno, estoy siempre he tenido la suerte, soy un privilegiado de hacer lo que a uno le gusta. Me gusta mucho el contacto con la naturaleza, me gusta mucho cuidar el medio ambiente, el lugar donde vivo. Tiene mucha montaña, mucho río. Y bueno, estoy hecho varios cursos de capacitación con respecto a la pesca deportiva. Y hoy en día doy cursos, clases de pesca con mosca y también guío gente, todo en pesca deportiva de salmón y en la zona nuestra hay muchas truchas. Así que bueno, ese es uno de mis rubros. Tengo un hobby, pero que también, bueno, hoy en día lamentablemente estamos sin trabajo porque estamos todos encerrados. Se habilitó un poquito, después se cerró, pero bueno, es una ciudad muy tranquila, una ciudad de 200.000 habitantes, con las cuatro estaciones bien marcadas. Ahora estamos en el invierno, estamos terminando el invierno. Ha habido mucha nieve en la cordillera. Eso también ha hecho yo hace, desde que llegué acá a Argentina, empecé a disfrutar lo que es la montaña, la nieve, cosa que no había hecho nunca. Bueno, es un deporte hermoso y bueno, también lo practico en este momento, caminar con la montaña con esquíes y geles. Es algo muy lindo, una satisfacción hermosa. El contacto en la montaña, todo nevado, es algo increíble. Bueno, estoy en una ciudad muy tranquila y la verdad que feliz, mi señora, con mis dos hijas. Marina, la mayor que tuvo la suerte de estar con nosotros cuando estaba en Costa Rica. La más chiquitita, María Amalia, que hoy tiene 12, también conoció Costa Rica la última vez que fuimos. Ella tenía dos añitos, tres añitos cuando estuvimos en Costa Rica. Y bueno, estamos muy bien. Esto de la cuarentena, que es difícil, una situación difícil, pero creo para todos. Pero me considero un privilegiado porque tengo la suerte de, hay cuatro hectáreas de campo, uno quiera o no salir con la familia. Que es difícil vivir en un departamento. Yo me imagino, me pongo en lugar en la gente que vive en un departamentito, que no puede salir. Eso creo que es caótico. Pero bueno, estoy un agradecido en ese sentido, muchachos. Qué bueno. Oiga, me impacta mucho porque tiene mucha coincidencia con el otro crack del programa, con Alonso. O sea, María es bueno a la pesca, Alonso también. No, no, no. Tiene una pesca impresionante. De arrastre, de todo. Sí, exacto. De pesca nocturna. La pesca nocturna está buena. No, no. Con visión ultravioleta. Oiga, Adrián, y también, bueno, el tema de los vinos, el hombre es catador profesional. O sea, qué interesante, ¿verdad? Cómo los dos cracks tienen esa similitud, ¿no? Es impresionante, ¿no? Sí. Es como mi padre. Ay, no, no, no lo sabes. Siempre nos llevamos muy bien con Alonso. No, imagínate. Él es pescador, él es pescador profesional también, Adrián. Para que sepas. De arrastre, eso sí, Adrián. Se no ocupa ni cebo ni nada. Es nada más neto. Se lleva lo que hay. No, Adrián, qué bueno, muchachos, qué va a pensar, Adrián, Adrián. Adrián te conoce. Adrián te conoce. Me alegra muchísimo que estés bien. Sí, sí, sí. ¿Sabes que cuando Adrián estaba aquí, era uno de mis ídolos y yo jugaba con él? Tenía 19 años, 20 años, cuando lo conocí, 19. Y era uno de mis ídolos y me tocó jugar con él. Qué chido, ¿verdad eso? Era demasiado chido porque yo era un agrandado por dentro. O sea, yo decía, madre, estoy con este madre, con mis ídolos. Porque había varios, había muchos que eran mis ídolos y estaban ahí. Entonces siempre tuve una muy buena impresión porque siempre me daban, me daban como buenos consejos y que me decían eso y el otro. Pero solo una vez me dice María, boludo, dámela, dámela al pie que me estoy muriendo. El santo de Guapiles, ¿te acordás? Ajá. Había una humedad, 11 de la mañana. Un calor tremendo. Sí. Y yo le tiraba, le tiré la primera y usted fue. La segunda, usted fue y se me arrimó después. Boludo, dámela al pie. Ahogado, ahogado, muerto. Uy, esa es mortal. No me la tiré más al lado. Claro, es que hacía un, un, hacía un, verdad, una humedad. Propia de la zona esa ahí yendo por el Caribe. Tremenda esa humedad que uno no está acostumbrado. Sí, increíble. Pero bueno, qué lindo, qué lindo saber de tu, tu sentencia, Aloncito. Y bueno, la verdad que hemos, hemos compartido cosas muy lindas, muy lindas. María, ¿y cómo llegas al país? ¿Y cómo llegas al país? Llego al país, justo había tenido un problema en Pachuca de doping positivo, un antiripal. Y justo se da la posibilidad, bueno, compartí mucho y lo voy a agradecer. Hay dos personas que hicieron que yo fuera a Costa Rica. Uno fue Hernán Menford y uno Ronald González. Con Ronald González estaba en Pachuca y fue lo que los dos hicieron nexo para que yo llegara a Zapriza. Justo cuando yo llegué estaba guacho. Pero bueno, siempre me recuerdo, lo adoro a Ronald. Bueno, con el Ronald tuvimos la suerte de después volver a jugar junto. Con Hernán solo compartíamos en Pachuca, compartimos, vivíamos en el mismo barrio. También tengo muy buenos recuerdos con Hernán porque son, gracias a ellos dos, tuvieron mucha influencia en que yo llegara a Zapriza. Pero increíble, qué goleador. La verdad es que sí, cuando uno analiza la capacidad que tenía, ya sea definiendo entre el área de cabeza, era letal. Ahí estaba leyendo varios comentarios y todo el mundo dice, un goleador nato, 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 que en el país ha costado que vengan así, ¿verdad, Andrés? Sí, 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 y yo creo que es interesante porque figuras como vos, Adrián, que ahorita nos podés refrescar un poco cuál fue tu paso futbolístico por los diferentes clubes para que la gente, yo no recordaba, por ejemplo, lo de Pachuca que estás mencionando ahorita, que la gente lo recuerde. Pero imagínate un jugador como Adrián, con un par de temporadas como las que tuvo aquí en Zapriza, hoy en día. Una locura que está jugando en Europa, que está jugando, ¿verdad? Como sucede hoy en día con el tema de la globalización de jugadores y demás, ¿verdad? Pero contanos un poco, Adrián, recordanos un poco tu recorrido como para refrescar un poquito esa parte también. Bueno, yo empecé a jugar en San Rafael, acá donde vivo. Hay un club que se llama Esportivo Pedal Club. Antiguamente era un club de bicicletas, por eso lo de pedal, no quiere decir de esto, ¿no? Sí, porque si no, aquí hay más de uno que va a pelar los ojos, ¿no? Sí, por eso aclaro, el que avisa no traes. Así que, bueno, empecé, debuté en primera con 14 años, era muy joven. Era una calidad de jugadores del fútbol acá de San Rafael, que si bien está lejos del gran fútbol argentino, había jugadores increíbles y, bueno, yo, con 14 años, tuve la suerte de debutar en pedal. En un partido, entré en el segundo tiempo, hice el gol con una triple pared de cabeza con un fenómeno de acá del sur mendocino que se llamaba Yali Olmedo. Desde la mitad de la caña se la bajo de cabeza, el salta entre dos y me queda mano a mano y cuando el arquero salgo yo se la cabeceo por arriba. Ese fue el debut, nunca más. Bueno, después yo estuve, me fui a estudiar a Córdoba, yo estudiaba medicina en Córdoba. Córdoba está a 700 kilómetros, casi 750 kilómetros de San Rafael. Yo estudiaba medicina y ahí estuve tres años, lamentablemente, perdí los mejores, no son los mejores años porque después el fútbol me recompensó. Pero bueno, la institución esta de pedal me mandaba un telegrama todos los años que yo tenía que presentarme el primero de enero al club. Como yo estaba estudiando, era imposible venir. Y eso hizo que no me diga, tuve tres años, dos años, casi tres, sin el pase, sin el pase en mi poder. Y bueno, entonces, tuve tres años de medicina, seguía jugando a la pelota, teníamos en la universidad de medicina, teníamos equipos, defensores de Monte de Venus, contra Penerecto, eran todos los nombres, eran cosas así. ¿Cómo se llamaban? Todos los nombres de medicina. Bueno, y de golpe un día... ¿Cómo se llamaban, Adrián? ¿Cómo se llamaban? Defensores de Monte de Venus, contra Penerecto, el otro clítono inocentado. Y bueno, y después de tres años, un señor le hizo, Don Maía, mi padre, yo estaba en Córdoba, Don Maía, se han olvidado de mandarle el telegrama a su hijo. Entonces, mi padre fue, sin que me manda la... y logra la libertad de pase tan ansiada por mí durante tres años. Y me habla por teléfono mi padre, me dice, Adrián, te conseguí el pase. Le digo, papá, odio el fútbol. Le digo, no quiero saber más nada del fútbol, porque se han portado muy mal conmigo. Justo yo estaba estudiando con un compañero, que después fue Puma, jugador de Puma al rugby. A mí el rugby me encantaba y me gustaba prácticamente igual que el fútbol. Lo que pasa es que el fútbol, la diferencia con el rugby, el fútbol tenía la beta profesional, que antiguamente el rugby en Argentina era amateur. Bueno, y así fue que conseguí el pase con mi padre y me fui a Belgrano. Yo estudiaba en el hospital de clínica, en el barrio de Alberdi, donde se encuentra en la cancha de Belgrano de Córdoba, que estaba en el Nacional B. Y ahí fue que me fui a probar con un amigo que estudiábamos juntos. Y bueno, y qué decir, estaba en el Nacional B, la primera local y la reserva, que jugaba con el DNI. Y ahí empecé a jugar con la reserva, con el DNI. Y bueno, la gente empezaba a ir a ver la reserva de la primera local. Porque todos los partidos eran 5, 7 goles, 8 goles. Una cosa increíble. Yo estudiaba, dejaba mi tiempito libre y jugábamos. Y la gente estaba relajado, como que era una nueva oportunidad de la vida. Y eso también me dio, yo le digo, como hambre de gloria. Es decir, que empezás a disfrutar, empezás a pensar ya en un futuro, que mi futuro, si bien era la medicina, se abrió otro camino. Y así fue que, bueno, me llevaban a concentrar con Belgrano de Córdoba y no estaba inscrito en la lista de buena fe del Nacional B. Y bueno, y así llegó un técnico del campeonato. Inició el campeonato y me inscriben en la lista de buena fe del Nacional B. Y arranca el campeonato y yo salí goleador del Nacional B. La primera, en 17 fechas hice 13 goles. Y ahí fue donde, bueno, ahí, de ser un estudiante que no me conocía ni el gato, que íbamos, juntábamos los manguitos para ir a gober. Con el golpe tuve la... Yo tenía el sueldo mínimo vital y móvil. Todos los jugadores de Belgrano ya tenían su sueldo, que era la misma ultra, la barra brava. Hablaron con el presidente y me aumentaron el sueldo. Imagínate, yo cuando llegué con mi primer sueldo, al departamento de estudiantes que estornudábamos de seco, así dice un amigo, ¿te acordás? Comprar rojo, comprar esto. Fue algo muy divertido. Ahí empieza la carrera futbolísticamente hablando seria, ya profesional. Después de Belgrano de Córdoba, e inmediatamente me contrata, me compra Aloysio, Cetimio Aloysio, que fue el representante de Batistuta, de Canigia. Oigan, varios jugadores importantes acá, bueno, me compra y bueno, me lleva, estaba la posibilidad entre Boca y Rosario Central. Bueno, yo, el técnico era Aymar, y fui a un torneo de verano, jugué la final un partidazo, salimos campeón en una Copa de Córdoba, Talleres de Córdoba, Belgrano de Córdoba, y Boca. Era la primera vez que jugaba con mi equipo, que fue hincha toda mi vida. Y en ese año estaba Juan Simón, que había jugado el Mundial. O sea, que era una cosa, ¿viste? ¡Uf! Todo de golpe. Como sentía Juan, a Doncito, cuando estaba, toda gente, todos los días, de golpe, ¡Uf! Tengo que jugar con esto. Bueno, y ese partido, jugué muy bien, hicieron un penal, ganamos la final, y bueno, y ahí quedé, y técnicos me llamaron para Boca. Pero bueno, estaba Rosario Central, ese técnico de Boca, fue a Rosario Central, y bueno, elegí Rosario Central, porque como dice la canción de Fito Paez, Rosario siempre estuvo cerca. Hay una lección, no sé si no. Y señor actual, estaba en Córdoba, estudiando, y si me iba a Buenos Aires, era muy difícil de vernos, entonces bueno, ¿viste? Lo que es como dice, hay un dicho acá, no sé si es oportuno que lo diga, pero bueno, la señora Mález, es un pelo de tira más que una yunta de bueyes. dale, qué bueno, padre. Así fue, y de ahí pasé a Rosario, estuve dos años, ahí tuve problemas de lesión, con la pubalgia famosa, que nunca empezaron, fueron los primeros casos de pubalgia, así que bueno, me fui a Buenos Aires a rehabilitarme, volví, jugué, me renovaron el contrato, pues justo en los últimos tres partidos, que volví, hice dos goles en Central, entonces me renovaron el contrato. Después de Rosario Central, pasé a Independiente de Avellaneda, un grupo, el club, uno de los más grandes de la República Argentina, por sus torneos internacionales, hoy en día, es el equipo que más libertadores de América tiene, y bueno, ahí me relacioné con gente, con jugadores excelentes, ya a Buenos Aires, acá hay una anécdota en Buenos Aires, nosotros decimos que Buenos Aires, ahí está la sede, que Dios está ahí, Dios está en todas partes, pero en Buenos Aires, donde se cocina, se hace todo. No. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, tuve la suerte en Buenos Aires. ¿Perdón? No, 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 Ah, y bueno, ahí estuve en Buenos Aires, conocí jugadores, bueno, lo que es la capital, Buenos Aires, el ritmo, esa ciudad emblemática, bueno, me imagino hoy en día, no, hoy en día cómo debe estar esa gente, pero bueno, y de ahí pasé, jugué, después pasé en Platense, otro equipo de primera división, y después tuve la, en Mohamed, habíamos jugado juntos, y bueno, y el turco Mohamed, estaba en Toros Neza, y necesitaba un nueve, necesitaba un nueve, y cocinar a bien, que hiciera buenos asados, que tomara vinito, que tomara buen vino, fue por medio de Mohamed, por este aparte, uno de mis dotes es la cocina, me encanta cocinar, baloncito creo que habrá probado, buen asado, qué bueno, espectacular, de verdad que sí, oiga, seguí con la historia, como libro en Matusalén, qué bruto Alonso, no tiene reparo, no, no, qué respetuoso, dale, pues, bueno, ahí de México, estuve en Toros Neza, después estuve en Igapuato, y en Pachuca, ahí en Pachuca, nació, mi hija, Marina, que hoy tiene, 23 años, y bueno, está a dos materias, de recibirse de abogada, estudiando derecho, ha hecho una carrera brillante, y bueno, de ahí de México, pasé a Costa Rica, son tres años en México, y bueno, en Costa Rica fueron tres años, la verdad que tres años, inolvidables, increíbles, todo salió, hermoso, todo el país, un país, divino, por donde lo miré, tuve la suerte, de conocerlo, creo que prácticamente, me faltó golfito, no sé qué lugar, me faltó de conocer, de Costa Rica, y después, bueno, de ahí fui a Salvador, el Águila de Salvador, bueno, donde llegué, un poco triste, llegué, porque fue una, la despedida mía, creo que fue un poco ingrata, pero bueno, llegué a, al Águila de Salvador, y bueno, ahí justo llegué, debuté en una final, increíble, yo, llegué, estuve como, no sé, como un mes y pico, sin entrenar en Zapriza, en Costa Rica, llegué a, al Salvador, y bueno, en Salvador, en el Águila, entrenábamos a las seis y media, siete de la mañana, hacían 35 grados de calor, a las doce de mediodía, así que para, para que yo me adaptara, a ese clima, fue caótico, pero bueno, hice un par de partidos, entrené, entrené, y justo debuté en la final, que ganamos tres a dos, y yo hice dos goles, la final, la Copa Presidente, no, ya que bueno, Copa del Rey, justo debuté, y bueno, después vino el campeonato, que terminamos saliendo campeones, ese campeonato, la verdad que fue ahí, y bueno, y ahí fue cuando, decidí, prácticamente, ya volver, volver a San Rafael, mi señora, siempre me acompañó, mi señora es bioquímica, hoy en día, Marina era chiquitita, y bueno, como que la, era joven, tenía 32 años, y, decidí venirme a San, a mi pueblo natal, extrañando la familia, el paso por Salvador, fue muy bueno, pero tuve algunas, unas cosas media, difíciles, pero bueno, cosas que suelen pasar, no las veo como algo importante, es trascendental, para contarlo, pero bueno, cuando sentí que, ya como que la carrera mía, ya estaba, yo soy muy de afecto, muy afectuoso, entonces decidí volver a mi tierra, a mis padres, lo perdimos, lo perdimos, lo perdimos, ya casi, ya casi, ya casi, mi padre, mi hija que empezaba en la escuela, entonces decidí venirme a casa en Rafael, y terminé jugando un equipo de San Luis, la Juventus, yo siempre me mando a la parte, ¿cuál fue tu último equipo de jugando? La Juventus, un campeonato muy bueno, estuvimos a punto de ascender al Nacional B, y bueno, y ahí ya, decidí, culminar con este hermoso deporte, no sé si ustedes se acuerdan, Aloncito, te acordás, las lesiones que tuve en la rodilla, las que cuentan los amigos, el último gol, te acordás que yo me vendé, para jugar ese último partido, que supuestamente, en buenas manos, era un retoque, con los años, nunca me operé, nunca me hizo, y eso que era, fue limitando, mi accionar físico, es una realidad, sí, claro, eso hizo, también que mi, perdón, mi, mi, mi fuerte, que era físicamente, la potencia, todo eso, fueron a diez mandos seis, eso también, con los añitos, y bueno, ya el regreso a la casa, como que, como que ya era un momento, como para decir, colgar los botines, como decimos acá, en la, ¿qué edad tenías? Yo tengo la, la negro está, falta en mi libro, Adrián, no, te acordás, de ese, de ese partido, ese partido Adrián, estaba completamente, eh, lesionado, súper, jodido de la rodilla, y le habían dicho que no, que no podía jugar, que no, o sea, que no podía estar, nosotros ganamos ese partido, a la rodilla, oiga, se le movía a la rodilla, sí, no, pero, en serio, muchos días, no, el ligamento cruzado, ligamento cruzado roto, interno, la traleza, fractura del plato tibial, el impacto que, con Lester, Dios lo tenga en la gloria, con Lester, fractura del plato tibial, y yo me puse a leer literatura, empecé a leer vendajes para protección en la rodilla, y empecé primero caminando, caminando, no podía girar así, nada, después vendajes en la rodilla, y empecé, qué sé yo, tuve como, no sé cuántos partidos, perdí, no sé cuántos, cualquier cantidad de partidos, los últimos, los más importantes, porque estábamos ahí, y bueno, todo esto es lo que es la bendición de Dios, me terminó premiando el último partido, faltando, íbamos ganando, se dieron las condiciones que el equipo anduvo muy bien, porque si hubiera sido un resultado ajustado, era muy difícil que entrara, y bueno, se dio la posibilidad de entrar, bueno, yo podía caminar así, correr así, no podía doblar, no podía doblar nada, y me hizo, me hizo, tal cual, me hizo un vendaje donde fijaba la rodilla, y bueno, tuve la suerte, yo me acuerdo, la primera pelota que recibo, viene un moro, no me acuerdo, que era el central, y cuando lo voy a venir, levanté la patita derecha, como así, y me levantó, y bueno, y caí, pero bueno, gracias a Dios lo miré, no se hacía mal, como, los partidos continúes eran increíbles, porque entraba, y yo iba al frente como los caballos, y los, también, eran acorridos, y bueno, y para ablandar los blanquitos, me sacudían un par de, los cachos, hubo el penal, y bueno, yo salgo corriendo justo a la derecha, cuando hago el gol, estaba mi señora con mi hija, y ahí me pongo de rodilla, y saludo a mi señora, porque realmente, uno, aparte que la gente, la afición, siempre lo sigue, pero si hay alguien que sufre, y está encima de cada, la familia, la familia que sufre, cuando te va mal, que te va bien, que te da que esto, y pues nosotros, ahí en Costa Rica, como que, no nos hubiéramos querido ir nunca, porque teníamos la chiquita, ahí en el jardín, todos los momentos, que hemos pasado, la verdad que, son recuerdos, increíbles. Sí, yo recuerdo, que el IVA, es de ese gol, perdón para, perdón a ti, para que, bueno, es que Maia ahí, contó por encimita, yo recuerdo que ahí, el doctor le dijo, que no podía jugar, nosotros sabíamos, que él no podía, no podía caminar, o sea, podía correr solo así, de frente, y nada más, no podía doblar, entonces él le dijo al doctor, que no, que iba a jugar. Nosotros somos operados, de los tres de cruzado, sabemos lo que es eso, no puedes girar, no puedes hacer nada. 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 Y entonces, y entonces, Adrián, le dijo, no, no, yo voy a jugar, porque juego, y todo el mundo decía, se merece jugar, porque Maia iba de goleador, por mucho, y al no jugar, muchos partidos, que se perdió, en los últimos partidos, entonces, ahí Joseph, Joseph Miso, este, lo alcanzó, y anotó un gol más, y a nosotros, nos quedaba ese partido, contra Limón, nosotros ganando, éramos campeones, entonces, Dave, todo mundo, todos queríamos que jugara, y el partido fue muy, muy emotivo, y Maia dijo, yo, yo me amarro, aquí yo me acuerdo, pero, que ya yo sé, cómo se amarro, y de verdad, era para que entrar, él no podía, de hecho, el penal, yo estoy seguro, y no me deja mentir, que él no hubiera podido, tirarlo para allá, él lo tiró, si usted, el tiro, él no se perdió, a la derecha, él no podía, el otro lado, me maniaba, y me caía de cabeza, se caía, sí, exacto, es que no es mentira, porque la rodilla no le da, pero era los, verdad, que tenía, Maia y jugó, y tiró el penal allá, y todos nos celebramos, porque quedó goleador, y campeón de nosotros, y era muy merecido, la verdad, qué, qué, qué bonita, qué impactante, verdad, porque, perdón por la expresión, pero qué huevos, porque, los que tuvimos cruzados rotos, sabemos, todo lo que significa, estar en una cancha, con la sensación, de que si hago un movimiento, me voy a ir de jupa, literalmente, me voy a ir de cabeza, porque la rodilla, no te sostiene, y jugar un partido, tirar un penal, qué interesante, verdad, las cosas que se viene a dar cuenta, la gente y uno, con el pasar de los años, la verdad que, qué bonito, André, de hecho, nosotros, la primera serie, con Santa Bárbara Heredia, que subimos a primera división, nos toca contra Zaprisa, octavos de final, que antes se emparejaban, y entonces nos toca contra Zaprisa, y toda la defensa, tranquilo, ya lo marcamos facilito, no es que él, siempre se en concha, entonces nada más ahí le quitamos la bola, tres, creo que nos metió en el Zaprisa, verdad, cuál facilito, nos metió goles por todos lados, de centro, con el pie, con la izquierda, con la derecha, nosotros, qué impresionante, al final nos quedábamos viendo, y uno decía, qué potencia tenía, María, o sea, yo es de esas historias, que también ahora, que hablabas de Mendoza, nosotros fuimos con la sub-23 a Mendoza, ahí yo me lesioné del ligamento cruzado, y había una niña, que cruzó la calle, y con la mamá, solo para tocar, me decía, papá, mamá, mira, no se destiñe, no se destiñe, seguro nunca había visto, a un morocho, a un morocho, sí, decía, mira, no se destiñe, te puedo tocar, y yo, sí, dale, y me tocaba, porque seguro ahí, porque hay que viajar de Buenos Aires a Mendoza, creo, entonces, fue una historia vacilona, ¿sabes quién te manda saludos, Adrián, que está conectado por acá? Sí. Gustavo Martínez, el argentino, Gustavo Martínez. Gustavito, querido, amacha. Te manda saludos, Gustavo. Toto dice, saludos a Toto. Mandale un abrazo gigante, un abrazo gigante, compartimos también, compartimos mucho, él venía de Santos, y compartimos, sí fue, compartimos momentos increíbles, excelentes jugadores, Toto también. Excelente persona, excelente persona, oye, sé que está ahí, con las fuerzas básicas, me parece, estoy en contacto permanente. Sí, está por el lado de Jacó, de la costa pacífica, por allá. exacto, un abrazo gigante para, para Gustavito. Sí. Bueno, recordémosle a las personas que nos siguen a través de Radio Columbia, que nos están viendo la transmisión de Facebook, que está súper pegada, tenemos ahí, como 1800 personas siguiéndonos, recordémosle a la gente que estamos compartiendo con Adrián Maía, desde Argentina, desde allá, frontera con, Chile. Por los Andes, nos contaba ahorita, qué impresionante, ahí yo veo las fotos en redes, qué chivo, a verlo pescando, Alonso, yo creo que podría sacar, yo estoy por los Andes. Sí, usted podría seguir especializándose en la pesca, madre, ¿por qué no le dice a Maía que le doy cursitos en línea? Madre, madre. Yo estoy cerca, yo, yo, yo estoy, yo estoy por los Andes, igual que Maía, los Andes para acá, Andes para allá. Andes para arriba, para abajo. Andes para abajo. Andes para abajo. Andes para abajo. Y si tiene que andar para arriba y para abajo, y para que ande protegido, que sabemos que algunos tienen que salir de casa, vea, lleve Sani aquí, yo tengo mis dos Sani, la presentación en gel y en spray, con el respaldo de laboratorio Cepol, y si están sufriendo ahí el calor, o tienen que calentar para hacer ejercicio, lo que necesite de Cepol Deportista Muscular. Hoy yo me puse a entrenar con mi hijo, hay un poquito, un poquito de Cepol Deportista, como se puso Maía en la rodilla, para poder tirar ese penal, Cepol Deportista Muscular, para que lo aprovechen. Y finalmente, si anda buscando cualquier producto, de concreto liviano, recuerde, solicite que lleve la malla de Hergus, la única malla de acero certificada en el país, ya sea para una tapia, una casa, o lo que usted necesite, cualquier producto, prefabricado. Bueno, y cualquier cosa que necesite, también, tanques de agua, calentadores, todo lo que usted necesite, simple, de manera fácil, rápida y segura, puede solicitar cualquier producto, de la casa del tanque, ¿a qué número? Al 2227-3722, no se quede sin agua, en este momento es fundamental, hay que estarse lavando las manitas, hay que tener todo aseado, bueno, un tanque de la casa del tanque, sería fenomenal, o puede cotizar, a través de la página, de la casa del tanque, que sería, lacasadeltanque.com, y recordarle también, a todas las personas, que si usted quiere una moto, Aloncito, nada más váyase a motos, 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 ahí vean, ahorita estamos en dos meses, de descuento absoluto, más de, de muchos, muchos modelos, con más de 100 mil colones, de, de descuento, y va a poder, pues usted sabe que va a ahorrar tiempo, va a ahorrar gasolina, va a ahorrar, este, espacio para, va a poder parquearse con más facilidad, en cualquier parte, le ofrece calidad, respaldo, experiencia, y todo a través de, motos, freedom, y por supuesto, recordar que, COSI, que la cooperativa de ahorro y crédito, de, de Costa Rica, este, está de aniversario, y que nos ofrece, bueno, la posibilidad, de cualquier, negocio que usted quiera emprender, cualquier pymes que usted quiera emprender, con más de 55 años de experiencia, y más de 100 mil asociados, COSI, que le ofrece, muchas oportunidades, para que usted pueda emprender, sus desarrollos, este, comerciales, y más en este momento, en donde la gente está optando por eso, hay que buscar posibilidades, y crecimiento, y COSI, que le da, ese beneficio, a todos, los, que son, sus asociados, bueno, compartimos con el señor, Adrián, Maía, desde Argentina, dale, Aloncito, dale, dale. No, no, le iba a decir, Adrián, yo no sé si tenés en la mano, una computadora, para que leas los, hay un millón de mensajes, ahí, para que después, te metas, verás que bonitos, porque son un montón de, de mensajes, estoy con el celular, pero bueno, ya cuando termine el programa, veré, todos los mensajes, y, están preguntando, están preguntando, que, si tiene redes sociales, cómo sale, que quieren seguirlo, y un montón de cosas, en el Facebook, Adrián, Maía Gargantini, y en Instagram, es, también, Maía, no, no, no sé, estoy en Instagram, pero es, ahí sale, ahí sale, ahora que veo a Maía, Tomando Mate, con Gustavo Martínez, la primera vez que probé yo el mate, y, yo dije, yo no puedo tomar mate, yo tengo que echarle azúcar, y me dice, no, no puedes hacerme eso, porque yo no sabía, que no le echaban azúcar, yo, no le pueden echar azúcar, un toquecito, eso depende, depende del gusto, de cada uno, yo, demasiado dulce soy, por eso lo tomo amargo, Claudio Mendoza, otro argentino, otro argentino, que jugó en Costa Rica, no sé si lo llegaste a conocer, a Claudio Mendoza, Claudio tomaba mate, con leche, y con azúcar, ajá, yo uso, delicioso, me gusta la miel, la miel, me gusta la mañana temprano, que le pongo, en vez de ponerle azúcar, supuestamente, para la salud, el azúcar y la sal, no son buenos aliados, entonces, más que todo por eso, pero, las infusiones, generalmente, todas las infusiones, agua con hierbas, con cosas, no se toman con azúcar, para sentir realmente, el sabor, de la hierba, que uno está, tomando, claro, sí, 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 muy bien, a mí, le da un toque dulce, y es muy rico, sí, definitivamente, una pregunta, yo quiero hacerte una pregunta, que mucha gente ha hecho por acá, qué significa Costa Rica, en su vida, así, con el corazón en la mano, qué significa Costa Rica, y la otra seguidita, qué significa el deportivo, esa prisa para vos, lo dije hace ratito, Costa Rica fue, dentro de mi paso, por la vida deportiva, que tuve Costa Rica, fue un lugar, una casa, una segunda casa, porque tuve, primero, me hicieron sentir, como uno más, los compañeros del fútbol, la gente, la escuelita, en el jardín, donde iba, los amigos, un lugar, donde siempre, he vuelto, y voy a volver, tengo muy grandes amigos, dentro del terreno de juego, y el deportivo Zapriza, un club, también lo mismo, le di todo, y me dio todo, la gente, la afición, fue algo increíble, para mí, tuve la suerte, cuando me entregué, como soy yo, yo toda la vida, he sido una persona, muy simple, pero, todo lo que yo hago, emprendo, lo hago con mucha pasión, con mucha energía, y bueno, yo creo que, ahí en Zapriza, me sentí, acompañado, me sentí, muy bien, y bueno, claro, todo está reflejado, todo lo que fue, mi paso ahí, por el deportivo Zapriza, momentos buenos, momentos malos, pero bueno, siempre dando todo, interesante, interesante, y de quiénes te acordás, de quiénes te acordás, bueno, obviamente, además de Alonso, y de todos, con quiénes compartías, cuál era tu grupo, en el Zapriza, de los aliados, porque ahí, estuviste en el tiempo, que estaba Roy Mayes, creo, y quiénes más, no, ahorita le traemos uno, ahorita le traemos uno, al profe, traigámosle al profe, Roy, Eric, todo, todo, José Pablo Fonseca, trae Benes, Michael, Michael Mayer, Michael Mayer, Michael Mayer, Michael Mayer, Michael Mayer, y yo salíamos por ahí, de vez en cuando, y yo, Michael, por favor, yo quiero que bailes, porque a mí me encanta el baile, pero nunca podía seguir esos pasos, era un genio, el lado entre las barras, de las personas, porra, tengo que nombrar todo el plantel, completo, porque con todo, les voy a contar una anécdota, un día, vamos a hacer un asadito, nosotros, yo argentino, estaba viviendo en Escazú, y tenía una parrillita atrás, entonces un día, le digo, bueno, vamos muchachos, juntémonos, hacer un asadito, acá generalmente se acostumbraba, en días que en la semana, que vos podés, hacerlo, no un viernes, antes de un partido, era supuestamente un miércoles, un martes, o un lunes, después de un partido, un asadito primero, éramos tres o cuatro, después llegó un momento, que éramos todo el plantel completo, y nos juntábamos, con decirte que la parrilla se derritió, literal, de que yo tuve que hacerla toda de vuelta, y la cantidad de asados, no, y tomábamos acá a Guaro, pero no, no, Guaro no se toma más, le digo, Guaro no se toma más, vamos a tomar vino, y vino, un despirque, lo de la cajita, lo despirque, con jugo de naranja, alguno con jugo de spray, otro con coca, y quedó, quedó, en la bebida que hacíamos, lo hace, era el vinito, con jugo de naranja, el vino así, no le gustaba mucho, entonces, con jugo de naranja, iba como trompada, y así que compartimos, llegó un momento, éramos todo el plantel, yo me acuerdo, en aquella época, Alejandro Sequeira, por decirte, el paté, todo, Alejandro, competíamos los dos, yo lo veía como que él competía mucho conmigo, le digo, mirá, entonces lo llamo, viste, que en esos momentos, que uno por ahí toma un vinito de más, no, no, no es tan mal, sino, que uno le dice, mirá, Alejandro, querido, yo quiero que hagas 20 goles, y yo quiero hacer 20, que la competencia sea positiva, esas charlas que se dan, en la parte íntima, que hacen que el equipo, se una, decirse las cosas, entonces ahí fue como empezamos a cambiar, como él yo sentía, como que competía, y de golpe, terminamos siendo, el uno para el otro, si yo le deseaba lo mejor para él, y entonces, vos empezaba a sentir, que yo también deseaba lo mejor para vos, eso también, yo creo que eso también hace que el grupo, el grupo fue muy homogéneo, todos esos años, Alejandro Larrea, yo quería, profe, perdón, yo quería, te tenemos un invitado, sí, hágale, sí, nada más, para decir algo, mirá, es que nosotros, entendimos el significado del asado, y Magdalena fue uno de esos propulsores, por eso uno nunca se le olvida, porque Adrián decía, pero boludo, ustedes quieren venir, y que ya esté todo listo, y ya, comemos y nos vamos, no, no, esto es para, para compartir, para estar, tómese su vino con coca, con spray, o con juguera, o tatola, y, y al final, al final, de verdad, que quedó tanto, que, bueno, hasta la, yo creo que hasta el día de hoy, se hacen ya los asados así, donde se comparte bastante tiempo, con tiempo, se habla, se comparte, y suceden esas cosas, que la gente dice, qué vacilón, después de un asado, el equipo levantó, claro, porque se dijeron muchas verdades, en el seno de la, de la comidita, del asado, para eso se hacían, para eso se hacían, y para eso es que se hacían, entonces quedó muy, muy presente, y yo, digamos que muchos, de los que éramos carajillos, entendimos el significado, del asado, ahí, y bueno, y María fue uno de esos, que a mí, personalmente, fue de los que me, me hizo comprender, y entender, el por qué, porque a veces uno llegaba, y no quería, simplemente, comer, y irse, y ahí, había un vestido detrás, exacto, oigan, perdón, no se te termina, pero sé que ya es terminado, no, ya, ya terminé, perdón, oigan, este mensaje de Javier García, visión, en el barrio, hay un muchacho, que se llama Maía, oigan, le pusieron Maía de nombre, fijo el tatalón, miraba demasiado, dice, le pusieron Maía, güey, qué bueno, bueno, nos tenemos que ir de Colombia, señores, un saludo grande al Maía, ahí de Costa Rica, no, Adrián, nos tenemos que ir de Colombia, de la radio, pero seguimos un ratito, en redes sociales, hay mucha gente conectada, el que está viéndonos, escuchándonos por Colombia, se puede venir para nuestro Facebook de visión, nos quedaremos unos minutos por acá, más, compartiendo con Adrián, no todos los días lo tenemos con nosotros, así que si querés despedirte, de todo el país, que literalmente nos escucha, a través de la mundialista, este es el momento, para que lo puedas hacer, bueno, un saludo enorme, a toda la gente de Costa Rica, ha sido un gusto para mí, poder hablar, poder contar nuestras experiencias, y bueno, siempre, en mi corazón, mandarle saludos a toda la gente, tengo un gran amigo, pescador, no sé, si estará escuchando, Eddie Brown, no sé si se acuerdan, lo conocen, Eddie Brown, tiene un los que pesca, ahí por el Barra del Colorado, y una vez yo con Herediano, hice un gol, hice un gol, y salí pescando con mosca, así, como siempre, tuve la suerte, había ido a pescar, me había dicho pescar muy bien, y bueno, un saludo a toda la gente, la verdad que los llevo siempre en el corazón, y muchísimas gracias por la buena onda, que siempre me han tirado, y bueno, lo mejor para este país hermoso, excelente, excelente, buenísimo, buenísimo, nos vamos de la mundialista, señores, y seguimos en redes, un ratito, sí, nos vamos, y ahorita seguimos hablando de varios puntos que tenemos ahí, del torneo Liga Pro América, para que compartan con nosotros ahí, cierto, hoy hay Liga Pro América, hoy hay torneo Liga Pro América, pero, pásese ahora a Visión, para que escuche al profe, y hable con nosotros, Aloncito, el profe, Maía, la delantera del Zapriza en Paraguay, papá, hoy vamos a recordar, oiga, Adrián, te tenemos al profe Hernán, el profe Hernán, que te quiere saludar, por ahí anda, muy buenas tardes, Adrián, realmente muy contento, yo fui uno de los que nos llevé a deportivos Zapriza, de Pachuca, de México, así que le mando un abrazo enorme, Adrián, ¿cómo estás? Un abrazo enorme, profe Hernán, ¿qué le pasa? Tiene una papa en la boca, profe, profe, Oiga, ma, es la delantera, esa, con el profe, por un costado, tirándole centros a Maía, y Solís, con el otro, man, Solís, hueveándola, ahí en la mitad de la cancha, seque por otro lado, increíble, oiga, profe, profe, ¿por qué usted se trajo a Maía? ¿Qué fue lo que usted vio, que se lo trajo para Costa Rica, profe? bueno, yo creo que tengo un jugador muy, muy, pero muy importante, un jugador bastante fuerte, va y va muy bien arriba, un goleador dato nueve de área y uno veía triunfando este señor Ariad en Costa Rica, entonces por eso yo me lo traje y bueno, le dije y la pegué como siempre, normal, verdad que uno siempre pega todo lo que dice que buena visión que buena visión oiga, decía Maía, este es encarador como bicho al foco encarador como bicho al foco como chancho no tomas a mí me encanta a mí me encantan los dichos los dichos de los argentinos de los uruguayos de los colombianos ustedes tienen dichos muy, muy buenos son los campeones son los campeones Andrey sí, tienen dichos amigos, he tenido amigos así que hemos jugado en otro partido me lo encontré Dani Garnero tremendo jugador de Independiente lo encontré en Santa Fe hace varios años que había cumplido me acordaba de los dichos tuyos verdad yo siempre andaba con los dichos mi padre siempre era de muchos dichos así que siempre para cada acción un comentario una pucardía o eso no, es que es chistoso y si usted los analiza tienen sentido ¿me entiendes? o sea son dichos que usted los tiene y dice sí, tiene razón como bicho al foco está buenísimo al foco no, que Adrián yo siempre le decía ma, usted no sabe Adrián era ma, era una vara de locos porque a veces esto se ríe con alguna tontera que uno algún dichillo que un día le dije a Andrey que él era como pata como pata de chancho corto, corto y se moría con esa pata de chancho y le decía patica ropero patica ropero patica ropero como la gilaucha de ratón y entonces yo le decía a ellos usted no sabe Maía Maía tenía un millón de dichos todos los días yo no sé a dónde los sacaba pero yo decía este más se tiene que ir a la casa a pensar cuáles dichos dice Maía era increíble y analizarlos son muy buenos se usan mucho yo me acuerdo bueno los argentinos todos y los uruguayos tienen y el colombiano a mí me regalaron un separador de libro un colombiano que me cortaba el pelo con un montón de dichos en la parte de atrás yo me moría de risa leyendo los dichos de los colombianos que también son genios en eso el Maía decía ¿por qué me levanta las cejas? ¿acaso le voy a pasar por debajo? dice el Maía son unos cracks que bueno que bonito que bonito algún día hacerle a Aloncito que organicémosle un día que un viaje a Magía que se venga para Costa Rica y esté unos días con nosotros y organizamos una mejenga y que juegue con nosotros y que la gente lo vaya a ver me va a confundir con un árbol y me va a terminar haciendo pis dice Gilbert 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 Solano dice Lonis cuenta una anécdota de Maía buenísima mano derecho huevo izquierdo cuando tira el penal se practica la moja para qué para qué y la mujer supuestamente con la mano derecha se tiene que tocar el pecho cuando es para que esa es otra una de las canciones que bueno para mala vibra para mala vibra que bueno si si ok por ahí anda conectado Randall Alemán el famoso Rappan abrazo rapitan está por ahí conectado ah que bueno el par sé que traerlo dice le damos unos mensajitos le damos unos mensajitos perdón dice dice me enamoré del fútbol viendo jugar a Maía oiga oiga te acordás de la grada sur dice el hombre ahí estaban hay una cantidad de mensajes grande Maía jugadorazo dice Beto Monge este de los morados que uno como liguista admiro siempre dice Alan Arauz este vamos a ver aquí más ah bueno ese es Gilbert Solano por ahí pone ese tema que ya lo leyó Aloncito Patica Ropero está muerto de risa con Patica Ropero vamos a ver un ídolo morado muy bien recordado salud goleador dice Farid Flores ¿sabe quién está conectado por ahí? Don Gianni Flores Gianni Flores que fue defensa del pueblo nacional que dice que a los cuatro nos marcó pero que Maía era un rompebolas dice yo a veces lo veía yo decía uno lo veía contra los defensas rudos que usted uno decía uy a mí me da miedo ese Maía Maía a todos no la veía papi pum se van a matar estos dos me da miedo a uno ¿cuánto medís Maía? ¿cuánto medís? unos 76 tampoco era que medías y en aquella época pesabas en aquella época pesabas 78 80 por eso tampoco era el típico goleador que medía uno 85 y aún así cómo ibas de bien arriba a pura potencia claro tenía un muy buen juego aéreo porque bueno de chico la gimnasia deportiva aquí era eso el salto tiene toda una técnica y bueno gracias a Dios eso era una de las virtudes que tenía hoy en día el salto menos que una bocha bocha son unas pelotas bien pesadas que juegan que juegan para pegar para tocar ¿a quién era ella? no me lavo más la cara me la baldeo ahora que bueno le dicen Maía es hiperherediano pero Maía dice Maía como ese Maía no existe nadie entonces el Maía va con una camisa de Heredia que dice Maía atrás ¿usted puede creer eso? Maía es de los más conocidos ahí en la en la en la en la garra de Heredia no maía oiga dice que los dos dichos a Heredia casi todos los clásicos tuve la suerte de hacerle goles así que bueno eso también lo puede haber marcado Heredia era un rival Adrián perdón Adrián dice dice Justin Campos Justin Campos dice salúdeme al que se al que se acabó la leña de mi casa huele bicho un abrazo ese venga que buenos asados Justin Campos gasta menos que Drácula en bronceador no gastaba nada la leña no gastaba nada gasta menos que Drácula en bronceador ese oiga no aportaba nada le quemamos toda la leña le quemamos toda la leña pero fue un momento re lindo la verdad un abrazo gigante a Justin gran compañero dentro y fuera de la cancha un fenómeno oiga que la gente está poniendo los dichos que van ganando el año patica ropero y el piano embrujado el piano embrujado que bueno ese ay ay que bueno dice dice Justin que o sea Justin no ponía nada para el asado no ponía la casa y la y la y obviamente la la leñita la leña eso sí le gastamos toda la leña yo no yo si ponía yo si ponía ay que bueno ay que bueno no ay Dios pero bueno yo antes no antes de irnos recordarles también que para cualquier solución de odontología que necesite carilla cualquier implante cualquier diente fracturado recuerde que está oris que es el departamento de odontología de la clínica bíblica y también vea si anda buscando un diseñito como estos de ropa son dos camisetas dos por diez mil las puede encontrar en old chevy que están ubicados en alajuela y heredia o se mete a la página de facebook old chevy cr y ahí va a ver los diferentes diseños y hacer sus pedidos que se los mandan por correo de costa rica buenísimo sabe para donde voy ahorita loncito sabe para donde voy ma calle 26 ahí me está esperando Bairito voy a ir ahí hace día no puedo ir voy a retocarme ahí un poquito así que más que recomendado calle 26 cualquier recorte para que me lo chineen para que le hagan un masajito para que me lo trate bien ahí en barrio escalante verdad loncito así es espectacular usted puede ir a calle 26 y obtener todo lo que necesite Adrián esperamos ahí lo he visto ahí lo he visto haciéndose el bonito ahí lo que no le preguntaste cuando te lo terminaban no ya casi Adrián vea varias cosas ojalá ojalá lo podamos ya cuando todo esto pase poderlo traer por acá que se venga que pase un rato tenemos varios lugares donde donde nos gustaría de verdad llevarlo y agradecerte por todo este espacio porque yo sé que estás en un lugar de a veces el internet no funciona pero gracias a Dios que hoy estuvo perfecto y te agradecemos demasiado yo personalmente le agradezco por poder tenerlo y espero verlo pronto físicamente así que y agradecerte de corazón por este rato agradecido agradecido yo por estar con ustedes Aloncito con los chicos ahí no es que uno no quiera estar le pasa que las actividades diarias otra vez no pudimos coordinar porque justo ya habían quedado ahora a las 3 tengo siempre clases de pesca con mosca tengo unos alumnitos y bueno hoy los he dicho en vez de a las 3 serán las 4 pero bueno sí para mí también es un placer comunicarme estar en contacto nuevamente con esa gente tan pura vida como son ustedes y si no vamos un día nosotros y lo visitamos allá para que Alonso termine de graduarse en pesca no hombre un día un día vamos a ir a visitar a María por allá qué bonito qué bonito no María si tienes por acá me comprometo en llevarte a Puerto Viejo de Limón ahí nos vamos a tomar un par de fotos con un par de barcos colorados bien buenos ahí en cebollados y todo me comprometo y un buen Ray Zambin eso 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 es extraño el Ray Zambin extraño con agua de coco qué rico leche leche de coco perdón y tengo un amigo del guacho también está el guacho ahí cerquita de Sixaloa que está ahí también vende a ti una fondita que también es pescador ok ok así que bueno encantado esa tierra oye María pero vos jugabas con Zapreza con Limón yo no sé más limón que yo yo creo aquí va Limón me da banda conoce más limón conoce más limón que Tibás pero bien siempre me venía con un tolinito con un arañazo pero bueno siempre me encantó Puerto Viejo me encantó la gente el espíritu y la bala todo Costa Rica en general es una pacífico qué bonito tenerte con nosotros al aire en este país qué bonito tenerte con nosotros un placer nuestra admiración y nuestro y nuestro cariño de siempre creemos que aquí dejase una huella imborrable y creo que el programa de hoy así lo demuestra tenemos cerca de ya le voy a decir 1500 comentarios y todos positivos todos bonitos en relación a tu participación y la verdad que dice la gente que sí que venga firmar autógrafos sería un pegue traer a María lo vamos a traer por acá vamos a hacer algo bonito para que la gente un placer de verdad que Dios te bendiga y que sigas disfrutando esa vida tan bonita que llevas en familia en naturaleza más un combo espectacular envidiable la verdad hasta mi mejor amigo Fernando Gamboa dice que me dejaría botado me deja botado y te lleva a todos lados ahí he tenido contacto con las redes sociales contactado siempre me encanta Costa Rica toda mi vida hay pescadores del pacífico pescadores siempre me contactan uy cuando vaya para allá sí Adrián encantado te vamos a llevar que el pez gallo que el dolphin que esto que el marlin pero bueno la verdad que tienen un país alucinante yo lo llevo si no sabías te va la guitarra porque también ojo que tengo soy buen cantor Adrián Adrián venga tranquilo que Alonso lo pone a pescar rapidito un ratito lo pone a pescar yo soy ministro de cultura aquí ministro de turismo de cultura perdón de turismo ministro de turismo entonces te llevo por todo lado Adrián encantado ministro encantado bueno teníamos ganadores tenemos ganadores aquí tengo a John Calphons es el ganador de una de las taqueras John Calphons es el ganador de una de las taqueras y la otra es Nela Chinchilla Mejía Nela Chinchilla Mejía para que ahí se comuniquen con nosotros y decirles cómo pueden retirar el premio hacia el objetivo buenísimo bueno yo creo que agradecerle a toda la gente también que siempre nos prefiere y que sigue viéndonos y que hoy ha estado en grandísima cantidad pegados con nosotros un abrazo para ellos también estamos cuidando mucho estamos desde PF Chan a Tim y yo en este momento en nuestra casa con todos los protocolos habidos y por haber con limpieza de pies a la entrada que lavaditas de manos obviamente aquí tengo mi caretita aquí no la estoy usando porque estoy solo en una mesa obviamente como corresponde con el espacio debido y bueno pero usted sabe que puede ya venir y comer delicioso porque ya que hay gente ya abrieron ya empezó a llegar la gente a que coma muy rico aquí en PF Chan Escazú donde estoy yo y nos vamos señores y nos encontramos gracias Adrián te mandamos un abrazo éxitos grande Adrián grande un gusto escucharte negro escucharte Aloncito escucharte amigos la verdad que un placer y gracias por la buena onda también de ustedes y un saludo con toda la zona la gente de Costa Rica y a todos los morados pura vida nos vamos nos vamos nos vamos nos vemos mañana si Dios lo permite gracias si Dios quiere gracias gracias Gracias.